hola como son bienvenidos una vez más en mi canal virtual y tutoriales en esta ocasión vamos a hablar acerca de un efecto que se le puede proyectar a lo que son los vídeos que nosotros mezclamos o a las mezclas que grabamos o hasta que podemos proyectar hacia alguna pantalla o televisión mediante el programa virtual dj lo único que tenemos que hacer es seleccionar lo que es esta opción que aparece aquí en los efectos de vídeo en master lo seleccionamos quiero aclarar esto cuando digo vídeo en master es que aparecerá en este cuadrito que está acá al centro porque el master porque mucho como yo creo que utilizamos la que es el skin de vídeo mezclas como por ejemplo cargamos una canción acá y también nos aparece lo que es el vídeo no se vayan a confundir no vayan a estar buscando lo que es los efectos en estos en los platos con la vídeo visualización que tenemos para cada vez poniendo claro en esto no vamos otra vez a la sección de el master de vídeo mezclas donde aparece la sección de texto como dije previamente le damos clic sobre ella y nos va a aparecer este cuadro bien para los que no les aparece el cuadro este cuando le damos clic sobre el efecto que queremos que se efectúe que sería el texto que va a aparecer nos vamos a dar nos vamos a ir a la sección a través de efecto para vídeo master y le damos clic acá sobre no le damos clic solo ponemos el mouse hace sobre la sección de texto y le damos clic en la tuerquita que nos va a parecer lo mismo muy bien ya estando acá lo que vamos a ponerle acá es un texto en donde dirán pues bien acá en este cuadro todo este cuadro está disponible para llenarlo con lo que usted quiera yo por ejemplo voy a escribirle a cada ejemplo de vídeo texto bien bien ya teniendo esto podemos observar acá que aparece a sakira también verdad pero lo que quiero que vean es que aparece acá la letra se está recorriendo por toda la parte de abajo de una forma rápida primeramente esa característica quiero que analicen que pasa bien rápido lo que es el texto podemos nosotros reducir la velocidad si como la reducimos acá vamos a ver una perilla también la cual yo puedo hacer lo que se vaya de una forma muy lenta vemos que aparece lo que sería la velocidad o la forma que recorre el texto ahora bien si yo quiero que ese texto esté estáticamente que no se mueva de frisado ahí lo único que tengo que hacer es desactivar esta casilla donde dice scroll la desactivamos y vemos que el texto se posiciona acá a la mitad del vídeo muy bien ahora cuál otra función tiene esto podemos agrandar y posicionar el texto donde nosotros queramos arriba abajo a los lados pequeñas las letras o grandes como hacemos eso no desde este cuadro sino que siempre de esta ventanilla que apareció como vamos a modificar el texto dictamos que yo lo quiero poner al centro nos venimos acá aparece un cuadro en negro lo cual significa que es la pantalla y aparece una rayita ahí donde está el texto no este que escribimos sino que está reflejado acá supuestamente nos indica que está en la parte de abajo social si yo por ejemplo muevo lo que es el el texto hacia arriba también se el texto se mueve acá hacia arriba igualmente puedo agrandar acá lo que es él la visualización del texto como podemos ver y se agranda acá en el vídeo no estoy tratando de hacerlo un poco corto y más pequeño para ver si se mira todo y si ahí está lo vamos a posicionar lo que sería al centro me parece está un poquito igualmente lo podemos hacer rodar verdad un poco más rápido para que se vea ok muy bien estamos bien hasta ahí ahora lo que yo quisiera lo que quisiera mostrarle a continuación es lo siguiente es que nosotros también podemos cambiarle lo que es la en la forma de las letras tenemos múltiples opciones ustedes elegirán la que les gusta acá muy bien yo lo voy a dar de esa forma otra cosa que les quiero mostrar es que ustedes también pueden sobremarcar lo que sería el la lo fuera de la línea hasta alrededor de cada letra aparecería lo que es otra línea la cual lo podemos aplicar un color ahorita se encuentra de forma amarilla al activar la queda de negro y vemos que eso resalta queda mejor la letra de esta forma también podemos cambiar la al color que digamos uno azul vemos que aparece aparece de forma azul de acuerdo al vídeo también ahora la letra ya la puede cambiar también el color lo cual sería rojo amarillo y así sucesivamente verdad colores secundarios no se pueden aplicar acá creo no son colores sólidos primarios lo que se pueden utilizar acá bien ya teniendo todo eso teniendo el texto y todo eso ya podemos hacer andar lo que sería el texto que nosotros agregamos a nuestro parece que está bien ok ahí aparece ya lo que es el texto ahora como lo vamos a guardar acá aparece un caser lo pone que esté en scroll pero de una forma más lenta ahí lo vamos a guardar ahí lo voy a dejar ahora para guardarlo como dijimos podemos darle acá en este disquete que aparece acá si le damos guardar pero tenemos que agregarle creo un nombre si no estoy más equivocado si no estoy más equivocado podemos guardarle acá lo voy a escribir a este como chakira chakira y le damos guardar ya de por si queda guardado le damos clic sobre el disquete y queda guardado por si nosotros queremos crear uno más y y vemos que ahí aparece lo que es el texto algo sencillo para mucho pero es bien importante es muy bien importante en realidad el texto que aparezca acá a mí me ha salvado de muchas 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 problemas cuando voy al evento a veces tenemos que ponerle lo que es el nombre de quien es el cumpleaños de quien se va a casar etcétera verdad espero que le sirva a alguien lo que es la información solamente de este efecto lo cual es el texto y la forma en la cual la podemos utilizar nosotros es de mucha ayuda y muy fácil de usar ahora si tú quieres estar cambiando textos puedes hacer uno más por ejemplo digamos que queremos hacer otro otro texto acá voy a escribir ejemplo 2 voy a escribir carol y esta vez escribo carol g y le doy guardar ahora le doy carol g acá y le doy guardar vamos a ver si aparece acá apareció carol g igual lo voy a decorar también puedes modificarlo también durante el video estoy corriendo no hay problema alguno así que igual vamos a ver que podemos cambiar de texto durante esta transcurriendo lo que es el video también aparece carol g pero si yo elijo a chaquira y me aparece así que bueno solamente esto quería mostrarles amigos espero que hayan entendido un poquito de la información que estoy tratando de compartir con ustedes y nos vemos en el próximo tutorial y